La incondicional foto tomada de web Pero, ¿qué fue lo que recibió el ejército mexicano a cambio? De acuerdo con Publimetro, el video de la incondicional fue grabado en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa, para esto, como se ve en el capítulo, Luis Miguel tuvo que pasar por un entrenamiento, tuvo que cortarse el cabello y todo se tuvo que filmar en los horarios del ejército mexicano, si querían grabar una clase de clavados tenían que estar ahí a las 6 de la mañana. El video fue dirigido por Pedro Torres y la historia del mismo estuvo basado en la película protagonizada por Roger Moore, Escape to Athena, el productor escribió un guión en el que un hombre se enlista en el ejército y debido a la lejanía, se separan. La incondicional, se grabó en el año de 1988, y los beneficios para el ejército mexicano lejos de hacer economicos, se reflejaron un año después de haber filmado, la incondicional, en 1989, uno de los mejores años para el reclutamiento militar enemigo. Acute Zico.Niltaima